Aquí está el texto traducido al español España. Estas son las localidades en Extremadura donde se sintió el terremoto. Terremoto en Extremadura. Localidades afectadas en el punto de mira. Terremoto en Extremadura. Localidades afectadas en el punto de mira. En los últimos días, la región de Extremadura en España fue sacudida por un terremoto cuyas repercusiones se sintieron en varias localidades. La situación del terremoto, que se discutió con un sismólogo neerlandés como referencia, recuerda al devastador terremoto de Lisboa en 1755, que sumió a Portugal en el miedo y el pánico. Según informes, el epicentro del actual terremoto no estaba lejos de la frontera con Portugal, lo que evocó la asociación con el terremoto de Lisboa. Las comunidades afectadas en Extremadura incluyen, según fuentes de noticias locales, varias ciudades y pueblos más pequeños. Especialmente en las regiones de Cáceres y Badajoz, los ciudadanos han salido a las calles tras el registro del temblor. Habitantes de una ciudad afectada informaron que sintieron el terremoto como un fuerte sacudón que interrumpió su rutina diaria. Otro residente expresó que se podía sentir claramente la tierra temblar bajo sus pies, lo que llevó a muchos a abandonar sus hogares por miedo a su seguridad. Los sismólogos explicaron que la magnitud del terremoto fue de aproximadamente 4,5 en la escala de Richter y que se trataba de un evento sísmico típico en esta región geológica. Las autoridades enfatizaron que no era un terremoto inusualmente fuerte. Sin embargo, el hecho de que ocurriera en una zona densamente poblada era motivo de preocupación. Varios vecinos escribieron en las redes sociales los sorprendidos que estaban por la magnitud del temblor y que fue un momento de gran inquietud. Las fuerzas de seguridad locales fueron movilizadas de inmediato para verificar la situación. Los primeros en responder informaron que afortunadamente no hubo lesiones graves, aunque se produjeron algunos daños menores en los edificios, siendo especialmente afectados los edificios antiguos. Un portavoz del gobierno regional anunció que se monitorizará la situación de cerca para asegurarse de que no ocurran más réplicas. Esto genera una preocupación adicional entre los residentes, quienes se sienten inseguros tras los temblores. La extrema cercanía del terremoto en Portugal y la posibilidad de otro seísmo han llevado a un aumento de la preocupación entre los residentes. Muchos están ansiosos por saber cómo se desarrollará la situación y exigen información sobre posibles evacuaciones o medidas preventivas. Una vecina comentó que nunca había pensado en terremotos en los últimos años y que ahora es cautelosa, como si se hubiera convertido en una normalidad. En resumen, se puede decir que el terremoto en Extremadura es un signo de la actividad natural en esta región geográfica. Aunque no hay un motivo urgente para entrar en pánico, las reacciones de los residentes muestran intensamente pueden influir estos fenómenos naturales en la sensación de vida. La disposición de las autoridades para informar de manera transparente y actuar rápidamente debería calmar a la población preocupada. En este contexto, un nuevo llamado a la sensibilización de la población sobre los riesgos sísmicos podría ser útil para garantizar un intercambio continuo sobre las medidas de seguridad. Las personas parecen ser más conscientes que nunca de que las actividades geológicas pueden dar lugar a eventos potencialmente transformadores, incluso en su proximidad. Autor Anita Faque, lunes 26 de agosto de 2024.